...contra el narcotráfico y ayer ha hecho allanamientos en las cárceles y además ha sacado a todos los narcos que había en las comisarías y los llevó a la prisión. Y lo filmó todo. Después de amenazas en su contra, ¿no? ¿Verdad? Porque hubo una amenaza dura. Sí, sí, hubo amenazas en contra del gobernador de Santa Fe, sí. Bueno, veamos, mira. Estas son las imágenes de la cárcel, de los allanamientos en las cárceles. En búsqueda de esos teléfonos celulares, los famosos call center y otros elementos que tenían los delincuentes que estaban encerrados en las cárceles. Y después hay imágenes de las comisarías en donde se llevan a los que consideran narcos, los más grandes, los más pequeños y demás, hacia las cárceles. Estaban detenidos en comisarías. En comisarías, sí. Y bueno, digo que hay que tener el valentía, porque eso no es viri viri, no es palabrería, vamos a combatir al narcotráfico. No, no, esto... No sé si tenés ahí las imágenes de las comisarías, son más fuertes todavía, porque cuando se lo llevan... Yo no sé una puesta en escena tampoco, ¿no? Ahí está, ¿ves? Bueno, pero qué es una puesta en escena, se lo están llevando los tipos. Ahí está. Fueron a las comisarías y se los agarraron a todos y se los llevaron a la cárcel. Eso ocurrió. No es que... Es una puesta en escena. Bueno, sí, lo filmaron. Está bien. Porque es una medida valiente del gobernador. Entonces, es fácil pelearse contra los narcotraficantes. Y eso no... Ya han demostrado que no hablan nomás. Disparan también. Bueno, lo escuchamos al gobernador santafesino. La sociedad es lo que está pidiendo. Que la política y que lo que estamos en función pública pongamos el cuero para que pueda vivir mejor. Y lamentablemente es un proceso muy duro el que vamos a vivir en los próximos días. Porque las organizaciones criminales inicialmente siempre reaccionan de la misma manera, con mucha violencia. Pero la verdad es que estábamos en una situación que había perdido todo tipo de control y de código. Los detenidos que cometen delitos de gravedad, fundamentalmente los narcos y sicarios. Y que ingresan al servicio penitenciario. Pero desde ese lugar no trabajan en la resocialización. Sino que siguen controlando o siguen intentando incidir en el mundo criminal afuera de la cárcel. Hay que tenerlos con niveles de detención diferentes. Y si fuese por mí, tendría mecanismos mucho, pero mucho, mucho más duros de los que he llevado adelante hasta el momento. Pero, bueno, es lo que nuestras normas nos permiten. Estamos también nosotros presentando leyes para tener más herramientas y de esa manera poder controlar realmente a los detenidos. Esto no es, vamos a hacer en el futuro tal cosa, vamos a implementar. Esto es, lo hicimos ya. Allanaron las cárceles, llevaron un montón de cosas, trasladaron los presos a las comisarias. Eso lo han hecho ya. Independientemente de que lo hayan filmado, ¿no? Bueno, si lo quieren... Hay una estética, una búsqueda. Ayer se comparaba mucho las imágenes primeras cuando Bukele también intervenía a las cárceles de esta manera. Y yo me fijaba como en el reino del revés, es la autoridad la que está encapuchada. Son protocolos de seguridad, porque son gente muy compleja, muy pesada. Pero quien se tiene que tapar la cara es la autoridad que está yendo a una cárcel a controlar, ¿no? Tremendo, tremendo. Yo te digo la verdad que hay que animarse a hacer esas cosas, la verdad. No sé si yo me animaría a hacer eso. Hay que animarse, te estás enfrentando con gente jodida. Queda mucha gente suelta, hay mucha gente que está afuera, hay mucho narco que todavía está afuera. Y hay muchos de los integrantes de esas bandas narcos que son los que han llevado recién a prisión. Y que después van a tener represalias con la policía y con el mismo gobierno. Fíjate ahí en la imagen que estaba viendo yo en este otro monitor cuando se los llevan con la cabeza agachada. Esas son imágenes que ven los narcos, ¿ve? Las ven los narcos afuera. Ah, mira lo que nos están haciendo. No, no. No es una cuestión menor, che. Ahora, estamos viendo que lo que está pasando en las cárceles, digamos, de la Argentina es terrible. Cuando después hablamos de los hechos de inseguridad, cuando después contamos lo que le pasa a la gente. Bueno, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que hoy las cárceles no es un lugar a donde un delincuente, después de recibir una condena, va a cumplir con esa condena. Y ni hablar si nos ubicamos en Córdoba después del tremendo escándalo que tuvimos. Bueno. Las cárceles...